... Señores, seguimos en la rotativa del aire. Conversa con nosotros ahora la congresista Silvia Montesa. Ella es presidenta de la Comisión de Economía, integrante de la bancada de Acción Popular. Congresista Montesa, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias. Gracias por esta entrevista y mi saludo a todo el pueblo peruano. A usted, gracias por atendernos. Congresista, ¿fue un error, cree usted, para todos este hecho o esta decisión de que se exonere de su paso por la Comisión de Economía un tema tan importante como la exoneración del IGB a los productos de la canasta básica familiar, tomando en cuenta que fueron, si no me equivoco, hasta cuatro proyectos los que se presentaron? Sí, bueno, fueron cuatro proyectos que se exoneraron en la Comisión de Economía. La verdad que hay que reconocer que ha sido un error porque todo proyecto tiene que analizarse, tiene que pedirse opiniones, entonces, quizás por la situación que atravesaba el país, trataron los portavoces de exonerar todo dictamen y poder aprobarse en el pleno del Congreso, ¿no? Pero bueno, como se acumularon cinco proyectos, cinco proyectos se acumularon, entonces, cada autor de su proyecto ha ido con sus asesores, ha sacado una parte de cada uno, entre los asesores de Economía, de Presidencia, de los autores, pues, y la verdad que no se dieron cuenta de las partidas, ¿no? Porque estaban los nombres de las partidas, pero no se detallaron qué es lo que contenía cada partida, ¿no? Ahí fue el error que se ha cometido y creo que lo hemos cometido todo y hay que reconocerlo, ¿no? En todo caso, ustedes están dispuestos a enmendar y me imagino que luego de la presentación del Ministro de Economía, Oscar Graham, en el Congreso, pues, rápidamente se hará una modificación. Por supuesto, justamente hoy día, a las ocho de la mañana, tenemos una reunión con el Ministro, ya lo hemos convocado al Ministro al Congreso, vamos a tener una reunión para analizar cada proyecto y sacar una nueva autógrafa, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad en concreto de la mesa directiva? Porque el comunicado de ayer da la impresión de que el Congreso le traslada la responsabilidad a una técnica, si no me equivoco, asesora del Ministerio de Economía. Mire, el problema es que ha habido ahí también la coordinadora del MES, ha habido un asesor por línea también del MES, el señor Marcos, bueno, no recuerdo su apellido, que también estaba en línea, él también dirigía, ¿no? Le leían todo el texto. Entonces, creo que el error ha sido tanto del MES como del Congreso. O sea, usted también responsabiliza al MES, porque el Ministro Oscar Graham lo que ha dicho es que este proyecto de ley no fue discutido por su cartera como el Parlamento ha indicado. Por supuesto, o sea, nosotros como Comisión de Economía nos llegó, dos dictámenes nos llegó el día jueves por la tarde, pero en la noche me comunican que se iba a exonerar de dictamen, porque nosotros ya habíamos previsto que el día de hoy, lunes, íbamos a reunirse la Comisión de Economía y el Ministro de Economía para analizar punto por punto y ahí mismo sacar el dictamen para llevar al Pleno del Congreso este miércoles, ¿no? Sí. Pero bueno, se adelantaron las cosas, pues no había... Muy apurado todo, sin discusión, y aquí se ven las consecuencias. Sin embargo, congresista Montesa, hay algunos especialistas que indican que necesariamente esta exoneración del IGB no va a impactar en el consumidor final porque hay una cadena de distribución, número uno. Y número dos, ¿qué garantiza que en diciembre esta medida no se prorrogue? ¿Por qué puede ser también una herramienta política de parte del Congreso? Mire, nosotros justo en el proyecto también habíamos puesto que esto tenía que ser supervisado y controlado por la SUNAT Indecopi, ¿no? Porque van a ser los fiscalizadores de que esto se cumpla. Entonces, este... No había otra cosa. Bueno, SUNAT, ok, pero Indecopi, es decir, o sea, acá finalmente tendría que... ¿Qué capacidad podría tener para fiscalizar toda la cadena de distribución, ¿no? Claro, sí, usted tiene razón, porque a veces se corre ese riesgo, ¿no? Pero no había otra opción, ¿no? Quizá hacerlo más focalizado, quizá beneficiar a quienes realmente lo necesitan, a ese sector de peruanos en extrema pobreza, en pobreza. Bueno, eso creo que no se puede, porque dirigir especialmente... Solo que el proyecto vaya especialmente para las amas de casa, ¿no? Para los que van a los mercados, pero exonerar solamente a los que compran directo al mercado, los productores, los mayoristas que compran eso, entonces también van a reclamar, ¿no? Muy bien. Bueno, congresista, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de esta reunión y sobre todo tomamos en cuenta este reconocimiento que hace usted de que mereció un mayor análisis este proyecto, estos cuatro proyectos que se presentaron antes.